El principio de la experiencia, cuando se empieza a estar paralizado, es como una corriente eléctrica. Hay muchas cosas que no conozco, pero sé que están ahí. En esas experiencias tenemos contacto con seres inteligentes. Entonces supe con certeza que los niños también habían sido abducidos. ¿Cómo would they do that? No, no. En memoria de John Mack. John Mack era un eminente doctor en psiquiatría, uno de los profesores más respetados de la prestigiosa universidad estadounidense de Harvard. John Mack murió atropellado por un vehículo en septiembre de 2004. Hoy la comunidad científica de Harvard y también sus compañeros, sus parientes y sus amigos le rinden un último y solemne homenaje. John Mack ha tenido como pacientes a algunas de estas personas de todo el mundo, que dicen haber sido abducidas por extraterrestres. Después de haber trabajado durante años con cientos de ellas, provocó un auténtico seísmo, diciendo que esas personas no estaban locas y que eran sinceras. Hoy he venido a Boston, conocí a John un año antes de su muerte. Empezamos a trabajar en este documental. Aquí conocí a varias personas, como Randy, y al cabo de un año nos hicimos amigos. Randy es un abducido, una de esas personas que ha vivido la experiencia de contactos con otros seres. Rudy Shill está aquí también. Rudy, un célebre científico de Estados Unidos, es astrofísico en el Centro de Astrofísica de Harvard. Era amigo íntimo de John. Extraterrestres. La persona está en su coche o en la cama y ve una luz. Entidades que entran en la habitación. Se sienten paralizados. Se los llevan. Los meten en una nave. Ocurren cosas. Puede haber otras personas. Hablan de comunicación telepática con los alienígenas. Hay todo un conjunto de sucesos que se producen y que son coherentes de una persona a otra. La historia es común a todos. He estudiado cientos de casos en este país, pero también en otros países, y todos se parecen. Tienen algo de verdad. Y si es real, ¿qué significa? Entonces, ¿qué significa eso? Soy periodista de investigación, antiguo reportero de guerra. Por eso hace dos años comencé con todo el rigor esta encuesta sobre la aparición de la vida en el universo. No tenía ninguna idea preconcebida, pero las historias de ovnis me parecían bastante estrambóticas. Me intrigó el descubrir qué científicos serios se dedicaban a investigarlos. Después de algunos meses, tuve que rendirme a la evidencia. No, no lo sabemos todo. Estamos muy lejos de saberlo. Y Rudy no me desmentirá. Rudy Schill acaba de publicar el resultado de todos sus años de investigaciones astrofísicas. Debería conocerse internacionalmente. Para este investigador infatigable, nuestras certezas científicas actuales son cada vez más frágiles. Desde el punto de vista astronómico, hoy se puede decir que probablemente todas las estrellas que se observan en el universo albergan un planeta habitable. Y hace falta un fervor religioso para seguir creyendo que no hay vida en otros lugares del universo. Cuando escuché los relatos de los abducidos, me parecieron increíblemente coherentes. En otros términos, si estaban inventando historias, no creo que pudieran inventar 15 o 20 hechos que fueran coherentes entre ellos de la descripción de una lejana civilización. Hoy estoy convencido, de la misma forma que John Mack, de que estas personas no nos mienten. Hace 30 años que el fenómeno de las abducciones extraterrestres se estudia en Estados Unidos. Voy a Nueva York a reunirme con el primer hombre que se interesó. John me lo presentó el año pasado. Un día, una mujer, psicóloga, me dijo si quería conocer a Bud Hopkins. Le pregunté, ¿quién es? Me respondió, es un artista de Nueva York que trabaja con personas que han tenido la experiencia de haber sido abducidos por los extraterrestres a bordo de una nave. Pensé que era una locura. La verdad es que yo no creía en nada de eso. Ella me dijo, está bien, pero deberías conocerle. Fui a verle. Estaban presentes algunas de aquellas personas. Y me sorprendió porque eran personas normales, excepto por el hecho de que habían tenido experiencias extraordinarias. Para mí, eso fue asombroso. Bud Hopkins vive al sur de Manhattan. Descubrió el fenómeno de las abducciones extraterrestres en 1975. Él fue quien publicó los primeros libros sobre el tema. Después estudió cientos de nuevos casos. Le dije a Randy si quería que nos viésemos en casa de Bud, a quien conocía bien. Randy era paciente de John. Decía haber tenido contactos con extraterrestres desde la infancia. Contactos que lo habían traumatizado profundamente. Esos traumas comparables a los de antiguos combatientes convencieron a John de que ocurría algo que esos abducidos no podían haber inventado. La habitación se llenó de luz, como si entrara por todas partes. No podía moverme. Y vi a aquellos cuatro seres, criaturas, llámales como quieras. Eran diferentes, como otra especie, diferentes a nosotros. Entraron en la habitación. No sé cómo entraron en la casa. Es como si hubieran entrado a través de las... paredes. Es difícil de creer. Podía verlos al lado de mi cama. Eran cuatro. Uno estaba muy cerca de mi cara, a unos 40 centímetros. No podía moverme. Y además estaba aterrorizado. Luego me volví hacia ellos. Ya sabes, para luchar, para defenderme. Hasta entonces, no había podido moverme. Estaba paralizado por el miedo. Luego, cuando me volví para enfrentarme a ellos, vi a uno muy cerca de mí. Tenía una especie de pistola, algo mecánico. Y se acercó a mí cuando me volví a este lado. Adelantó su brazo hacia mi cuello. Yo podía ver cómo se acercaba deprisa. Era como si el tiempo se hubiera parado durante ese segundo. Yo pensaba que iba a morir. Pensaba que me iba a matar con aquello. Toda mi vida pasó ante mis ojos. Luego me tocó el cuello y todo mi cuerpo quedó paralizado. Ya no les oía. Después, volví a oírles. Hacían un ruido eléctrico. Como un ruido... Bueno, no sé. Un ruido como un burbujeo. Y fue como si eso se hubiera metido en mi cuerpo, en mi cuerpo físico. Luego, en mi espíritu, como si fuera a desconectar los sistemas. Sistema tras sistema se metió en todo mi cuerpo. Cada vez que me acuerdo de lo que ocurrió, se hace presente, me descontrola. Yo sé que lo que pasó fue real. Y muy desagradable. Lo que pasó fue muy distúrbido para mí. Lo que pasó fue muy distúrbido para mí. El fenómeno de las abducciones extraterrestres vio la luz pública en 1966, con el asunto de Betty y Barney Hill. Pero tengo casos que se remontan a los años 20. En realidad, no tenemos idea de cuándo empezó. Esto es lo que suele ocurrir. Los ovnis, los aparatos, llevan ocupantes, seres que parecen muy interesados por los seres humanos como objeto de estudio. Generalmente, durante una abducción, la persona está paralizada. Luego ve aparecer pequeños cuerpos con grandes cabezas. Naturalmente, es terrorífico para la mayoría de la gente. Algunas de esas personas son captadas por un maz de luz. No tenemos idea de cómo, ni cómo es posible, hasta una nave. Las llevan al interior, siempre paralizadas, incapaces del menor movimiento. Entonces, tiene lugar una serie de exámenes físicos, que se concentran en el cerebro, el aparato reproductor y el sistema nervioso. La memoria consciente es borrada en gran parte. No totalmente, pero borrada en gran parte. La persona solo recuerda algunos fragmentos, pero no recuerda todo el procedimiento. Quedan muy confusas. ¿Ha ocurrido realmente o me estoy volviendo loco? Una de las cosas más importantes es que la persona es abducida una y otra vez durante toda su vida. No ocurre una sola vez. Es como si esa persona fuera objeto de un estudio sistemático por parte de los ocupantes de los ovnis. Es interesante ver cómo se parecen. Han sido dibujados por diferentes personas, en lugares diferentes, en épocas diferentes. Es verdad que esas caras ahora no son familiares. Es cierto. Ahora no son familiares, pero no en la época en la que fueron hechos estos dibujos. Son muy interesantes, porque se ve que no son musculosos, ni fuertes, ni amenazantes. Son delgados y aparentemente débiles. Y yo creo que lo que la gente teme cuando los ve es que no saben lo que tienen en la cabeza. No saben qué piensan. Mi mayor deseo es que personas con una importante credibilidad científica, y especialmente en el ámbito de la salud mental, se interesen por ello seriamente. Poco importa su opinión. Ustedes pueden empezar diciéndose que no hay nada que buscar, pero luego cambiarían. Si estuvieran suficientemente interesados, lo justo para interesarse seriamente por el tema, eso sería suficiente. Por eso me sentí muy feliz cuando John empezó su trabajo. Era muy audaz por su parte, muy audaz y extremadamente útil. John Edward Mack nace en Nueva York el 4 de octubre de 1929. En 1955, John obtiene su doctorado en medicina en la Universidad de Harvard. Se casa con Sally en 1959. A finales de los años 60, funda el departamento psiquiátrico del Hospital de Cambridge, lo que le confiere una rápida fama mundial. En 1972 se convierte en profesor titular de psiquiatría en la Universidad de Harvard. En 1977 será un momento crucial en su vida. Ese año recibe el premio Pulitzer por una biografía de Lawrence de Arabia. Cuando recibe a los primeros abducidos, John tiene ya 40 años de práctica como psiquiatra. Su diagnóstico, que publica en el 94, provoca un escándalo. Sin embargo, será apoyado por otros equipos médicos. Está conmovido. Escribe que las abducciones de las que informan esas personas no son alucinaciones, no padecen esquizofrenia, psicosis o cualquier otro tipo de desorden mental. No son sueños, las abducciones se producen en pleno día. Los abducidos son sinceros, están muy trastornados por lo que les ocurre, no tienen nada que ganar y son conscientes de que lo que cuentan es absurdo. Todos ellos relatan la misma historia hasta los más mínimos detalles. Entre Nueva York y Boston, en la zona sur de Massachusetts, me reúno con Dominique Kalimanopoulos. Dominique fue socia de John desde que ambos empezaron las investigaciones por todo el mundo. Después de la publicación del primer libro de John, la pregunta es saber si el fenómeno de las abducciones extraterrestres se limitaba a Estados Unidos. Sí, es cierto. Por todas partes que íbamos, sin excepción, la gente había tenido experiencias de abducciones extraterrestres, implicando a los habituales pequeños seres grises, idénticos a los que se han visto en Estados Unidos. Hablamos con muchas personas a propósito de sus abducciones y es extraño poder trabajar con un grupo que colectivamente ha vivido la misma experiencia. Es más convincente y parece más legítimo. Precisamente hemos tenido un caso de niños que han vivido la experiencia de encontrarse con dos ovnis y dos seres que habían sobrevolado el patio de recreo. Fue en una pequeña escuela secundaria de las afueras de Harare, en Zimbabue. 60 niños vieron posarse esos dos ovnis de los que salieron dos seres. Todavía recuerdo la forma en que una niña me describió la escena. Dijo que aquellos seres andaban a saltos sobre la hierba y se dirigían hacia ellos. Recuerdo la voz de John que le preguntaba a una niña. Era una escuela un poco postcolonial, muy disciplinada, con niños de diferentes orígenes, uniformados. John le preguntó, ¿cómo llamarías a esos seres que has visto? Y ella respondió, yo los llamaría alienígenas, yo los llamaría extraterrestres. En septiembre de 1994, más de 60 niños de esta escuela de los suburbios de Harare, en Zimbabue, fueron testigos del aterrizaje de dos objetos y vieron salir a dos seres. Dos meses después, John y Dominique llegaron al lugar para trabajar con los niños, sus padres y los profesores, todavía sorprendidos. John, especialista en psiquiatría infantil, habló largo tiempo con los niños. Something scared you, ¿is that right? Yes. What scared you? The noise. What noise? The noise that we heard in the air. You heard a noise in the air? Yes. What was it like? Like a roar, or a buzz, or a hum, or what kind of a noise? It was like someone was blowing a flute. It was scary myself. It was scary because you saw something yourself? Yes. I saw a little object hovering. It was quite big, actually, and then there were little ones all around it. We saw something silver, and then we quickly ran to the logs, and we saw a silver, silver thing, and we saw a man standing next to it. What did it feel like when he was looking at you? I felt scared. It felt scary? What was scary about it? I felt scared because I've never seen such a person like that before. Did you see the eyes? What did they look like? They were going like that. Where was the pointy part? Was the pointy part in here, or was the pointy part out there? Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes? It was scary. And what, scary why? What made it scary? The eyes looked evil. Evil. And what was evil about them? Say what you mean might evil. It looked evil because it was just staring at me. With what? Staring at you as if what? As if to do what? As if it wanted to come and take us. As if it wanted to come and take you. That was the feeling you got? That it wanted you to go with it? Did you feel like you wanted to go with it? No. Did you feel what was the effect on you when you felt it wanted to have you go with it? What happened? I just moved to when I started crying. Llegaron corriendo y realmente asustados. Aunque hubiéramos querido, nunca les habríamos hecho correr así a todos juntos. Lo hemos intentado muchas veces. Se refugiaron aquí como si hubieran visto una serpiente. Teníamos una reunión de profesores y les oímos gritar y estaban aquí. Los niños no pueden inventarse todo eso. Al principio yo también era escéptica. Pensaba que habían visto algo, pero no podía aceptar el hecho de que fuera algo sobrenatural. Pero la coherencia en lo que contaban indica que ha habido algo más que lo que pensé al principio. de que lo que hicieron en el principio. Yeah. ¿Was he near the silver object or was he far from? No, on top. On top of the silver object. Okay. And did you look at him? Yes. Did he look at you? Yes, then he gave me the creeps, then I stopped looking at him. Gave you the creeps. Actually, in your drawing, you showed him standing up, didn't you? Yes, I had to draw him standing up, because I couldn't draw him sitting. Mm-hmm. What I thought was, maybe the world's going to end, maybe they're telling us the world's going to end. Why do you think they might want us to be scared? Because, maybe because we don't look after the planet, the area properly. Mm-hmm. And, let me, this is... Is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly in the air? Or, did this idea come to you when you had this experience? When I had this experience. Mm-hmm. And how did that idea come to you from this experience? This is a little hard, but try to be with me here, okay? When you... How did this idea come to you when you had this experience? I just felt all horrible inside. You felt horrible. At what point did you feel that? When you saw the craft, or when you got home at night, or... When I got home. You had that horrible feeling when you got home. Yes. And, say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like? It was like, in the world, all the trees would just go down, and there would be no air, and people would be dying. Mm-hmm. And those thoughts came to you... Had you had those thoughts before this experience? No. No. And did... How did those thoughts come to you? Did they come to you from... The craft, or from... From the man. The man. And the man... And the man... Did the man say those things to you? Uh, how did he get that across to you? Well, he never said anything. It's just that the face... It's the eyes. What was the sense you got from those eyes? He was interested. Thank you. They talk to their experiences, of those events, as a person who speaks about something that has happened to them. When you talk to a psychotic, you see that it's a psychosis. You see that it's a delusion. You see that it's something that never happened. I can tell. I mean, I know this is something that... They realize they're crazy, that they're crazy. They're conscientious about telling me of that. realidad. Aquí no hay nada de eso. Son personas sanas que me hablan de algo que les ha ocurrido y se dan cuenta de que es una locura. Son conscientes de eso. Se hacen muchas preguntas, dudan de sí mismos y describen cosas reales, una luz, lo que han hecho con sus cuerpos. La calidad de la forma en que se expresan es la de una persona que habla de una experiencia que ha vivido de verdad. John descubrió que desde África a Brasil, de Australia a Turquía, todos los abducidos describen exactamente a los mismos seres. Su primera representación en el cine fue en 1977, en Encuentros en la Tercera Fase. Para escribir ese guión, Spielberg se inspiró en el relato de especialistas en ovnis y en las descripciones de los abducidos en aquella época. Esos seres aparecieron en el cine porque había gente que decía que los habían visto y no al revés. Además, en algunas culturas tradicionales se habla de su existencia desde hace siglos. Por ejemplo, los indios del Amazonas llaman ikuya a esos seres. Para los zulúes del sur de África son mantindane. Descubrí el grupo de trabajo de John después de pasar un tiempo en su casa. Había conocido a Karin, uno de sus antiguos pacientes. Cuando conocía a John, Karin acababa de construir el último piso de esta hermosa casa. Karin habla de varias abducciones desde su infancia. Otro abducido, Will, trabaja desde hace cinco años en el instituto de investigación creado por John. Will y Karin tienen recuerdos precisos y conscientes de sus experiencias. Ambos han conseguido mejor que otros transformar el trauma inicial de esos contactos para vivir normalmente e intentar comprender lo que les ocurrió. Una tarea difícil ya que se trata de traducir experiencias en las que intervienen sensaciones que no conocemos en nuestra vida cotidiana. Espacios de tiempo en blanco, sensaciones físicas intensas. No me gusta llamarle pérdida de memoria, porque cuando tienes una experiencia no es como si hubieras perdido parte de tu memoria, es más como si el tiempo se hubiera deformado. Andas por un sitio, de repente ocurre algo y luego ves que han pasado cinco horas. No es como si hubieras perdido parte de tus recuerdos. Eres consciente todo el tiempo, pero es como si te hubieran quitado a una sección de tu vida. Sí, como un corte en un montaje. Sí, como un montaje. Es como si se hubiera eliminado un trozo de la película y se hubieran pegado en los dos extremos. Eres totalmente consciente, totalmente consciente aquí, pero la unión de las dos secuencias no tiene sentido, porque hay una parte entre las dos que falta. Para darte una idea te digo, vamos a tomarnos un té. Ya sabes, nos sentaremos, etcétera, etcétera, ¿no? Imagina lo que sigue. Después de que he dejado de hablar, de repente te encuentras al lado de tu coche y un segundo después es un salto en el tiempo. ¿Entiendes qué quiero decir? Sí. Ahora un té y al segundo siguiente estás en el coche. Eres consciente aquí. Eres consciente de ello. ¿No te preguntarías qué ha pasado y por qué estás en tu coche? Pero ¿cómo demonios he llegado aquí? Yo estaba dentro a punto de beberme un té. No recuerdas haber salido, haber atravesado la puerta, que te hayamos despedido. No tendrías idea de lo que ha ocurrido entre el té y estar en el coche, pero estás consciente en ambos lugares. Cuando me despierto, ya adulto, en mi habitación, llena de esa luz azul, durante un instante pienso, ¿es una fuga de gas? ¿Una explosión? ¿Un incendio? Pero enseguida sigue el miedo. Ellos llegan. Intento esconderme bajo la cama, camuflarme, pero no hay nada en la habitación donde esconderse. Las puertas se abren y entran esos dos seres. Uno me coge por la pierna, es muy físico, me toca la pierna. Y yo sé que esa luz significa que esas cosas van a aparecer enseguida. En principio se empieza porque nos buscan. Vienen a buscar a los abducidos en esa densidad porque son sólidos como nosotros. Luego nos raptan. Nos sacan de esta dimensión y al salir de esta dimensión las cosas parecen menos densas. Es como si las vibraciones cambiasen, que todo se acelera. Se nota cómo el cuerpo se hace luminoso. En lo que a mí concierne, tengo la sensación de que mis células se alejan unas de otras y que aumenta la velocidad de la vibración de la materia. Si fuera algo que ocurre en mi cabeza como un sueño, yo no se lo hubiera dicho a nadie. Me lo hubiera guardado para mí. Sé que estas historias son insensatas para quienes las oyen. Sé que a todo el mundo le parece una locura. ¿Para qué iba yo a salir y decir, tengo esos sueños y creo que son reales? Es ridículo, es estúpido, yo no lo haría. La única razón por la que creo en la realidad de lo que me ocurre es que mi cuerpo está físicamente implicado. Y porque durante las experiencias esos seres entran físicamente en mi universo. Hemos aprendido mucho de los abducidos. Algunos han descrito sus experiencias detalladamente y creo que describimos dos realidades diferentes que se encuentran, se mezclan temporalmente y luego se separan, dejando muy pocas huellas. Yo creo que el encuentro de esos dos mundos no es posible relatarlo en unos minutos. No creo que un alienígena pueda aparecer en nuestro mundo y quedarse. Solo les he visto en nuestro ambiente brevemente. Cinco, diez, veinte minutos. Nos llevan a su ambiente extraterrestre la mayor parte de las veces. Y luego nos devuelven. Hace algunos siglos la Tierra era plana. La historia de la ciencia empieza en esos momentos en el que las certezas más absolutas son barridas por un descubrimiento revolucionario. ¿Es posible que estemos al amanecer de alguna cosa nueva? Salgo de Boston en dirección norte hacia la frontera canadiense donde tengo previsto encontrarme con Michael y Trish. Michael es escritor y Trish, exdirectora de una empresa. En septiembre de 1997, Michael y Trish, que acababan de conocerse, fueron a pasar su primer fin de semana juntos. Fue entonces cuando estos dos neoyorquinos vivieron su primera experiencia en común. Aquí mismo. ¡Hola! Buenos días, Estefan. Buenos días, Estefan. Me alegro de verte. Me alegra verte otra vez. ¿Has tenido buen viaje? Sí, muy bueno, muy bueno. Estamos muy contentos de que hayas venido. ¿Fue aquí donde ocurrió? Sí. Nos despertamos a medianoche y el objeto estaba sobre el lago, entre ese árbol y ese. ¿Qué clase de objeto era? Vi un objeto grande en forma de elipse que despedía mucha luz. Desde mi lado, desde la casa, no vi bien la forma de elipse, pero vi salir un inmenso haz de luz, de unos seis a ocho metros de alto. Michael dijo que hacía mucho que lo abducían. En cambio, Trish no había oído hablar jamás de ese fenómeno. Aquella noche, Michael está desvelado, sentado a los pies de la cama, mirando un objeto inmensamente luminoso que está afuera, sobre el lago. Poco después, Trish se encuentra exactamente en el mismo lugar y entonces Michael sale a ver el objeto desde la cocina. Ninguno de los dos recuerda nada entre el momento en que se acostaron y el que se encontraron sentados a los pies de la cama. Ese tiempo en blanco es el que ambos separadamente quisieron explorar con John Mack, mediante hipnosis. Así recuperaron totalmente los recuerdos de la experiencia y los dos dieron la misma versión. Ver el ovni no fue toda la experiencia. Fue el final de una experiencia más larga. Lo que descubrimos es que entre el momento en que nos acostamos y el momento en que nos despertamos, tuvimos un encuentro. De repente, me acordé de que estaba sobre la cama. Estaba echada en la cama, sobre la espalda, y veía los pies apuntando hacia arriba. La posición que tienen los pies cuando estás echada de espaldas. Los veía y sabía que estaba echada. Y sentía que estaba 30 centímetros por encima de la cama. Me pareció muy interesante. Pensé, vaya. Luego, mi cuerpo empezó a moverse, a girar un poco e ir hacia la pared. Luego continué moviéndome y atravesé la pared. Pensé que lo que estaba pasando era una locura. Pero de una forma u otra, fui transportada a ese túnel de luz. Yo no sabía. No veía dónde me encontraba o quién había conmigo. Pero estaba inclinado hacia atrás. No sé bien cómo explicarlo, pero estaba de pie, inclinado. Entonces creo que vi unos seres, pero no tengo una imagen clara. Era como si tuvieras una cámara de fotos e intentaras enfocar. No los veía bien. Era la forma de cinco espaldas y cabezas que me miraban. Luego me llevaron a otro lugar donde había una luz que pasaba sobre mí. Siluetas de personas, de seres. Luego volvieron a llevarme. Pero no tengo una imagen clara de lo que ocurrió. Luego, de repente, me devolvieron por el mismo túnel por el que había venido. Pude reconocer las secuencias de colores y por eso supe que regresaba. Luego solo quedó esa luz cegadora y me encontré sentado al borde de la cama. Había un ser conmigo. Estaba sentada en una silla y me llevaban por ese túnel. Alguna cosa me atraía de aquel ser que estaba conmigo. Y sentí un amor absoluto, total. Me sentía muy bien, segura. Me sentía rodeada de amor. Era sorprendente. Todavía no soy capaz de explicarlo correctamente. Me sentía totalmente segura. Y lo siguiente que supe fue... Sí, que aquel ser estaba hecho de luz. Nunca había visto un ser de luz. Veía sus ojos que eran más brillantes. En realidad no tenía un cuerpo definido. Era solo luz, pero estaba lleno de amor y amistad. Lo siguiente que recuerdo es estar sentada en la esquina de la cama, mirando por la ventana, ese túnel de luz sobre el lago. No puedo decir si desapareció o si volvió dentro de la gran elipse, pero se redujo y luego desapareció. En un instante el haz de luz desapareció. Solo quedó ese objeto de enorme forma elíptica y luego se marchó. Desapareció, desapareció ante mis ojos. Todavía más sorprendente, aquella noche antes de su experiencia, Michael, muy romántico, había filmado la velada pensando que si el siguiente año Trish y él seguían juntos, mirarían la cinta. Por alguna razón salió a filmar al exterior. No vieron la cinta hasta el año siguiente y comprobaron que había unos objetos inexplicables. Esta es la cabaña donde estábamos, donde tuvimos el encuentro. Ahí está la habitación y ahí el salón. Salí al exterior y filmé el interior por la ventana. Ahí se ve mi reflejo con la cámara. Ahí está el objeto y debajo el otro. El otro está debajo, pero no me di cuenta de su presencia. Y aquel silencio, ¿ves? Totalmente silencioso, pero ahora se oyen las hojas que pasan. Así que evidentemente la cámara funcionaba. ¿Qué podían ser esas luces silenciosas? ¿Y cómo desaparecieron? Lo más sorprendente es que no recuerdas haber filmado eso. No, ahí como ves, vuelvo al interior y filmo la cena como si nada hubiera pasado. No vi la película hasta el año siguiente porque, como seguíamos juntos, saqué la cinta. Entonces es cuando me fijé en las luces. ¿Qué había en esa cinta de vídeo? ¿Un objeto? Me doy cuenta de que los encuentros, las emociones vividas por los adducidos a los que he podido conocer me impresionan mucho. Michael, Trish, Randy, Will, Karim, ninguno de ellos está loco. Y entonces, John opinaba igual que el valor de los testimonios humanos era lo que más le convencía. Él, psiquiatra experto en los mecanismos mentales del hombre, tuvo esa certeza que además de ser sanos de espíritu, los abducidos serán sinceros. Y entonces, ¿y por qué si para algunos la experiencia traumática es agradable para Michael y Trish? En el marco de una visión científica tienes un modelo que emerge y que es más o menos sólido. Todo el mundo no es igual. Algunos abducidos están más traumatizados, otros son más abiertos espiritualmente, algunos más abiertos a la ecología, también a las imágenes apocalípticas. En esta cultura particular, que es la nuestra, se supone que eso no es posible. Y entonces, lo posible es un punto de vista del mundo, es arbitrario. La cultura decide lo que es real. Lo que es real en nuestra cultura es completamente diferente de la realidad de los indios americanos, de la realidad de los budistas tibetanos, de la realidad de los kauna de Hawái. Nosotros tenemos una idea de lo que es real. Es muy limitada y cada vez se hace más limitada a medida que pasan los siglos. El poeta Rilke decía, hablando del mundo espiritual, que nuestros sentidos, por los que podemos conocer el mundo del espíritu, están atrofiados. No tenemos un aparato mental, ni capacidades de percepción que nos permitan conocer mejor la realidad. Hemos perdido los sentidos primitivos que nos permiten ir más allá de nuestro horizonte físico o muy limitado. ¿Por qué se dice desesperadamente que todo esto no es posible? Sin embargo, esa no es la pregunta que nos hacen los abducidos. Ellos no me piden que les crea, no intentan convencer a nadie. ¿Y la razón es la única que nos hace rechazar lo que cuentan? Apoyar a John me ha hecho entender que no poseo los elementos que me permitirán decidir lo que es posible o no. Hay muchas cosas que se nos escapan. Por eso decidí escuchar, continuar investigando y explorar esa nueva frontera. Y eso me condujo a Sue y David, a su hermosa casa en las colinas de Vermont. Sue tiene 56 años. Ha sido abducida desde la infancia. Unas experiencias muy traumáticas para ella. Con el tiempo ha conseguido vencer el miedo, sobre todo pintando a sus visitantes. Pintarlos me asustaba mucho hasta que me decidí, pero cuando finalmente conseguí hacerlo, sus rostros me parecieron menos terribles. Su expresión es de sorpresa. ¿Recuerdas haber visto esa cara? Sí. ¿Cuándo fue? La primera abducción que Sue recuerda conscientemente se produjo cuando tenía 19 años. Estaba en casa de sus padres. Una noche la habitación se iluminó con una luz azul y pulsante que la despertó. Sue estaba en su cama, aterrorizada. No se atrevía a volver la cabeza. Están aquí, pensó. ¿Pero quiénes? Sus pensamientos no tenían sentido. Oyó como su madre se levantaba llamándola y que se volvió a acostar. Muerta de miedo, Sue se decidió a mirar y vio unos pequeños seres grises. Luego perdió el conocimiento. Al día siguiente su madre le confirmó que se había levantado porque había oído un ruido en su habitación, pero que una fuerza la había obligado a volverse a acostar. Progresivamente, Sue se dio cuenta de que era abducida desde la infancia, pero sin entender lo que ocurría. A los 19 años fue cuando me di cuenta por primera vez. Recordé que aquellos seres venían desde que era niña. Los veía entrar en la habitación, me despertaba y los encontraba al lado de mi cama. Estaba aterrorizada. Sentía que el mundo no era un lugar seguro, que en ningún lugar estaría segura. Donde fuera, hiciera lo que hiciera, me encontrarían y nadie me podría ayudar. Nadie podría detenerles. Una forma terrible de crecer. Más tarde, es algo que me ha obsesionado por mis hijos, saber que ellos eran tan bien visitados sin que yo pudiera hacer nada. David, el marido de Sue, dirige una empresa constructora. Amante de la naturaleza, se dedica los fines de semana a transformar una zona de 65 hectáreas de su propiedad en una plantación de abetos navideños. David se levanta cada día al amanecer. Él no es un abducido, pero comparte su vida con Sue desde hace más de 30 años. Hay árboles en el borde del campo. Algunos son viejos. Y empiezan a caer. A caer sobre mis abetos de Navidad. Y al lado. Por eso los corto, para hacer leña para la chimenea antes de que se caigan. ¿Tú también has visto cosas por aquí? Verdaderamente no he visto nada, pero he estado paralizado. En el suelo, sin poderme mover. Eso tiene conexión con lo que le ocurre a Sue. Es todo lo que sé. Intentaba levantarme, pero estaba paralizado, no podía moverme. ¿Te acuerdas de lo que ocurrió? No, no me acuerdo nunca de nada. ¿Y de antes de quedarte paralizado? Del ruido. Entonces ella empezó a moverse. Intenté levantarme para ver qué pasaba. Eso debe de ser obsesionante, ¿no? Oh, sí. Es como si me pasara a mí también. Como si me aplastara un pie enorme que me mantuviera contra la cama. Y no lo puedo explicar. Soy fuerte y sin embargo no puedo defenderme. Luego me duermo y cuando despierto ya ha acabado todo. En cuanto termina de comer, David se va otra vez a ocuparse de su granja, como él dice, su granja de abetos de Navidad. Ha llegado el invierno. David y Sue tienen dos hijos, Danny y Jake, que se acercan a los 30. Ya no viven con sus padres. En 1990, Sue vivió una abducción en la que sus dos hijos estuvieron implicados. Danny tenía 13 años y Jake 11. Ya era de noche. Sue y David se despiertan por la luz azul y los lamentos de su perra Molly. El animal está abajo, aterrorizado. Sue se levanta. David no llega a hacerlo. Sue va como poseída hacia la escalera. Tras bajaba las escaleras, recuerdo que pensé, debo mantenerme consciente, tengo que mirarlo todo. Es mi casa, es domingo por la noche. David está acostado, son las 11, 11. Esos son mis cuadros en las paredes, el color de mis alfombras. Sé que estoy despierta. Entré en la cocina y Danny estaba allí, de pie. Solo tenía 13 años. Estaba de pie como un robot, sus manos pegadas al cuerpo, los ojos desorbitados. Estaba realmente aterrorizado. Me acerqué a él y recuerdo que pensé, Dios está paralizado de miedo. Es lo que se me vino a la cabeza. Me acerqué a él, lo toqué y le dije, tesoro, no van a hacerte daño. No quieren hacerte daño. No te harán daño. Seidan, no quieren hacerte nada malo. Me pareció que no me oía, que no me veía. Sus ojos miraban hacia adelante. En ese momento la luz nos rodeaba. La atravesé, me puse detrás de él y justamente en ese momento vi a Jake entrar por la puerta de la cocina. Estaba encolarizada. Me dije, me habéis arruinado la vida. No se la arruinéis a mis hijos. Pero no podía hacer nada. Es lo último que recuerdo. Lo que siguió fue como un sueño, verdaderamente como un sueño de cosas incomprensibles. Sabía que ya no estaba en mi casa, no sabía dónde estaba, pero oía hablar a Dani y yo intentaba tocar algo. Recuerdo que todo era una locura. Y luego recuerdo que me desperté a la mañana siguiente. Me desperté en mi cama. David estaba allí. Cuando me desperté me quedé echada unos minutos diciéndome que sea un sueño. David me dijo, Sue, te has levantado, te has levantado, te he hablado. Has rodeado la cama. Te he preguntado dónde ibas. Me has dicho que el perro estaba gimiendo y que ibas a ver. Me dijo, he intentado levantarme, pero no he podido moverme. Estaba como paralizado. Algo me lo impedía. Todo se ha vuelto negro y ya no me acuerdo de nada. Recuerdo que me sentí totalmente aterrorizada. Los pájaros se comen los insectos de los árboles. Entonces es el momento de hacerlos leña. Ya ves que agujeros. Ah, sí. Es mejor cortar las ramas. Es mejor quemarlas. ¿Qué quieres saber, mi capitán? ¿Qué es lo que piensas de todo esto, de lo que les ocurre a Sue y a tus hijos? No lo sé. Todo es muy extraño. ¿Cuándo te diste cuenta de que las cosas no iban bien? Ella empezó a tener esas experiencias cuando era niña. Ya sabes, luego, después de nacer los niños, ocurrieron más y más cosas. Y bueno, ya sabes, cada vez aprendo algo más, simplemente oyendo a Sue. Como la religión, he aprendido escuchando, observando lo que ocurre. Y ya ves, además de eso, no hay gran cosa que pueda hacer. Hay mucha gente culta que creen en el fenómeno OVNI. Yo no me considero muy culto. Pero hay que mantener el espíritu abierto a todo. Nadie al día de hoy puede explicar de forma satisfactoria lo que les ocurre a los abducidos. Son sinceros, no están locos. Y alguna cosa del exterior se inmiscuye en sus vidas. Quizás sea el momento de dejar de decir que no existe lo que no comprendemos. Leí un artículo que daba una especie de interpretación yuniana de los OVNIs. Y no paraba de decirme, bien, ¿pero son reales? Me pregunto si en esta época querer saber si es real es una tontería. ¿Son reales los OVNIs? ¿Es cierto que hay gente que ve extraterrestres? Ese tipo de cosas. Y yo supongo que si se hace una pregunta con la suficiente fuerza, el universo coopera y te aporta informaciones que van aclarando la situación. así que, ¿dónde estáis? Gracias por ver el video.